La fiesta más famosa de Alemania llega estos días a Ciudad Real, más concretamente a la Plaza de la Constitución. Aquí se celebra el Oktoberfest. En todo buen festival se necesita una persona que lo dirija y en este caso, en este Oktoberfest, contamos con Miguel Huerta, que es el director artístico. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, cuénteme en qué consiste su papel aquí. Bueno, mi papel es en dirigir todo el espectáculo de esta fiesta, toda la publicidad, todas las relaciones públicas y toda la gira que hacemos por más de 25 ciudades por todo el país. No veo que hace un poco de animador. Es el que está indicando a la gente por dónde anda la música, qué es lo que tienen que hacer, aplaudiendo, ¿no? Efectivamente. Esta es una fiesta muy divertida, donde el sistema que llevamos, hacemos que toda la gente participe en las coreografías, cante las canciones y, en definitiva, pues que se olvide un poquito de sus problemas y se la pase bien, ¿no? No olvidemos que esta fiesta empezó por una historia de amor, hace 200 años, por el enlace del Luis I de Baviera con Teresa de Sajonia. Se casaron, celebraron la boda allí en Baviera, con cerveza, comida y música, y descubrieron que era tan divertido que lo fueron repitiendo año tras año, hasta que ahora es el Oktoberfest en Múnich, que es una de las fiestas más multitudinarias del mundo. Y intentar llevar una sonrisa a la gente allá donde vamos, que es lo más importante, y que se olviden de sus problemas por unos momentos y que brinden con el famoso IMPROSIT, que es el brindí oficial de la fiesta. Como habéis visto, toda la gente levanta las jarras al cielo de Ciudad Real y hace ese canto, ese himno, que es todo un ritual en la fiesta y que se hace aproximadamente cada 25 minutos. Bueno, veo por aquí que os habéis cortado y habéis cogido las carras de medio litro, no os habéis atrevido con las grandes, ¿no? No, de momento no. Estamos empezando, estamos empezando a la noche. Bueno, ¿qué os está pareciendo el festival? Bien, está muy bien. Debería avanzar en otros sitios, en otras ciudades. ¿Sois de aquí? No, de Porteán. ¿Y cómo habéis acabado en el Oktoberfest? ¿Habéis venido a propósito? Sí. Yo ya estuve ayer y lo he ido otra vez. Llegamos ahora al rincón de la gastronomía alemana, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, podemos encontrar la salchicha La Brasburg, que va con puré de patata, chucru y mostaza La Brasburg. Tenemos la picante, tenemos la wasteful y tenemos la salchicha Nuremberg. También tenemos costillales y codillos a lo estilo baviera, chucru, mostaza y puré de patata. De todo, no falta ninguna también. También tenemos ensalada alemana y queso de amendares y tenemos mojitos. Bueno, de todo, cerveza y un buen ambiente. ¿Qué es lo que más se pide? Bueno, la Brasburg, que la blanca, que es la más tradicional de Alemania, es la que más se pide. ¿Podemos calcular más o menos cuántas salchichas se reparten desde aquí al día? Bueno, vamos a decir unas mil salchichas, más o menos, entre la roja, la blanca y la picante y la que más sale, la blanca. Así que aquí no se para de trabajar en todo el rato. Todo el tiempo estamos en faena y pasándola bien con nuestra orquesta y, bueno, compartiendo con toda la gente aquí. A ver, ¿se puede preguntar cuántas jarras van ya? Pues si acabamos de llegar, esto acaba de empezar todavía. Entonces una. Solo una. Solo una. Solo una. Una caña. Una caña pequeñita, ¿no? Una cañeja, claro. Bueno, ¿qué tal la cerveza alemana? No está mala. Muy buena, tiene más cuerpo y menos gas. Entra muy bien. Yo es que soy un especialista en cerveza, ya has preguntado a un erudito. El gran reclamo de este festival sin duda es la cerveza, por eso desde aquí no se para de tirar una tras otra llenando jarras, ¿no? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí tirando cerveza a diestro y siniestro, a destajo. Bueno, parece que estamos fomentando el consumo de alcohol, pero no porque también tenemos cerveza sin alcohol, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Tenemos cerveza sin alcohol, cerveza de trigo, cerveza negra y cerveza rubia. No, eso es así. Eso es que tiene gas, has cogido gas. Bueno, he visto que también hay muchos niños, o sea, es un festival para todas las edades. Para todas las edades y para todas, vamos, para todos. Aquí hay desde gente mayor hasta niños, como pueden ver, y un ambiente muy hogareño. ¿Cuántas jarras de estas de un litro se pueden llenar a lo largo de un día? Pues más de mil jarras. ¿Sin problema, no? Sin problema ninguno. Bueno, ¿y se las beben todas o luego se dejan la mitad? Se las beben porque luego se las llevan en vasitos de plástico cuando van para casa. Poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Sin abusar. Sin abusar. Eso, desde que me ha dicho, les recordamos que usen el transporte público. Les recordamos sobre todo eso. Muy importante. Muy importante. Bueno, a disfrutar de la noche. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hablar ahora con una parte fundamental de este festival, que son los músicos, ¿no? Vosotros sois los que animáis todo esto. Das stimmt. Es es verdad. Cuéntame, ¿qué canciones no pueden faltar en el repertorio del Oktoberfest? Pues hemos hecho canciones típicas de Bavaria, que lo hacemos ahí siempre en las fiestas, como Chile está la Hochzeitsmarsch. Es una marcha anuncial, porque claro, después de pasárselo bien y beber, hay muchas bodas después, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Luego hay muchas más, Jetzt geht's los, y por supuesto, Rosa Munde, esta es una de las canciones más típicas. Luego hay una, la más típica, yo creo, con la que todo el mundo levanta su vaso y brinda, ¿no? Claro, eso es el típico, ¿cómo se dice? Un proset, que se levantan arriba todas las jarras de cerveza y se brinda y todos siguen cantando. Un proset de gemütlichkeit. Y después sigue la canción Rosa Munde. ¿Qué tal la gente de Ciudad Real? ¿Está siguiendo bien esas canciones? ¿Está implicando? ¿Está bailando? Están implicándose poco a poco, que cuesta un poquitito, porque es la primera vez que hay fiesta de octubre aquí en Ciudad Real, pero cada vez la gente se anima más y hacen los bailes típicos con nosotros y nos pasamos muy bien. Bueno, pues te dejo que sigáis animando a todos los que están aquí bebiendo cerveza. Vale, muchísimas gracias. Auf Wiedersehen, tschüss. Bueno, ¿qué tal aquí disfrutando de la música? Genial, muy bien. ¿Y la cerveza? La cerveza está buenísima y con gente aquí, con los amigos, genial. Muy bien. Bueno, ¿cuántas cervezas van ya? ¿Se puede preguntar? Una. Pocas. Un par, un par. Uno o tres. O sea, ya lleváis aquí un ratito entonces. Tres, sí. Pero veo que no os atrevéis con las grandes, que vais poquito a poco con las pequeñas, ¿no? Sí, las grandes luego más tarde cuando ya llevemos el estómago un poco sentado, sí. ¿Habéis estado en algún festival como este antes? No. ¿Y qué te está pareciendo? Muy bien. Y hay que promover este tipo de iniciativas aquí, eh, Castilla Gontza. Sí, que es. No voy a grabar a nosotros, aquí me abriendo cerveza. ¡Este festival continuará aquí en Ciudad Real hasta el próximo 22 de abril, así que todavía quedan muchos días para seguir brindando. ¡Os esperamos! Gracias.